muy buenas a todos bienvenido a este su canal de inglés e informática mi nombre es juan bolanco y en este vídeo vamos a ver cómo recortar una imagen de este powerpoint acá yo tengo powerpoint la versión 2019 pero en otras versiones el proceso es prácticamente similar me voy a insertar hago clic en insertar hago clic donde dice imágenes selecciono este dispositivo porque voy a seleccionar la imagen de este dispositivo acá me aparecen mis imágenes ustedes se van a dirigir según donde tengan las imágenes voy a seleccionar esta imagen que dice rostro hago clic acá doy a insertar y ya tengo mi imagen insertada la voy a poner un poquito más grande voy a seleccionar voy a presionar control y arrastro con el mouse desde una de las esquinas acá tengo mi imagen más grande aquí tengo la opción recortar hago clic en la opción recortar y aquí tengo varias opciones tengo la opción recortar hago clic acá cuando hago clic me aparecen estas señales acá donde puedo arrastrar y recortar mi imagen si quiero recortar la parte que está por ejemplo solamente verde después hago clic más rápido atacar la rastro voy a seleccionar bien más sacar miren acá y automáticamente con algo que ya fuera en la parte blanca ya tengo mi parte seleccionada aquí y miren donde tengo la imagen ya recortada voy a dar al control z para que se revierta lo que he hecho vamos a ver otra opción hago doble clic en la imagen hago clic afuera y hago clic en la imagen nuevamente para que me parezca la opción recortar hago clic dice recortar a la forma aquí tengo todas estas formas según la forma que yo seleccione de esa manera se va a recortar también la imagen voy a seleccionar el triángulo acá triángulo isósceles seleccionó acá mire como la imagen se recorta voy a dar la control z para que se revierta voy a seleccionar otra vez a recortar recortar a la forma miren acá si seleccionó vamos a ver un diagrama de flujo diagrama de flujo terminado seleccionó acá miren cómo se convierte la imagen voy a dar a control z nuevamente hago doble clic en imagen voy a recortar recortar a la forma y voy a seleccionar otra forma voy a seleccionar acá donde dice cilindro hago clic en cilindro y miren cómo la imagen se convierte en un cilindro voy a dar a control z nuevamente hago doble clic y me aparece la opción recortar aquí en recortar la forma tenemos toda esta variedad de opciones y recortamos conforme a lo que vayamos a realizar me voy a donde dice relación de aspecto de aspecto acá tengo un cuadrado vertical y horizontal acá yo recorto la imagen según la posición en donde está ubicada si voy a la parte vertical y donde dice 3.5 miren como la imagen se recorta 3.5 de manera vertical doy control z me voy a recortar nuevamente aquí dice horizontal 5.4 miren acá como se recorta horizontal y esto es para que tengamos diferentes tipos de opciones de cómo vamos a recortar la imagen voy a recortar también está la opción de rellenar es similar a la primera opción aquí vamos eliminando parte miren cómo vamos eliminando parte si quiero por ejemplo eliminar esta parte mire cómo queda solamente queda la mitad la opción que voy rellenando la opción que va a desaparecer doy control z nuevamente y así vamos trabajando en dicha imagen miren acá hago doble aquí nuevamente aquí dice ajustar aquí la imagen también la puedo ajustar según el tamaño que desee seleccionar para ella entre otras palabras tenemos varios métodos de cómo recortar la imagen es algo bastante sencillo pero algo muy útil cuando necesitamos recortar imágenes miren acá por ejemplo le voy a quitar parte del brazo acá y le voy a quitar parte de la parte verde acá voy a hacer clic afuera y mire donde queda la imagen recortada tenemos esos diferentes tipos de métodos para saber cómo podemos recortar la imagen a nuestro gusto hasta aquí este vídeo recuerden que estaremos subiendo vídeos de una manera continua un vídeo de inglés y otro vídeo de informática no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima